Vamos a bailar una huepa que se escuche bonito con el grito de guerra Vamos ahora con el huepa Una cumbia con huepa Vamos a bailar y dice, siempre, 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 siempre con el fantasía latina Vamos con sabor, vamos con sabor, vamos con sabor y dice Vamos ahora, 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 brincando, saltando, saltando, brincando y dice Vamos a bailar con el huepa, que bonito huepa Venga pa' el Spock, Sergio Toda la ruta 44A Desde Puebla, Chile Siempre con quien va a vivir Siempre es fantasía, siempre es fantasía, siempre es fantasía Siempre es fantasía, pero fantasía latina Fantasía latina Vamos a bailar y dice Vamos ahora, ahora Siempre con el estilo huepa Venga para la hermosísima carita Y su amor Sergio Venga para la hermosísima carita Todo el mundo, 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 toda la ruta 44A Suba lo bonito Siempre con quien Siempre con papá Charly El sonido llamado quien Sonido Fantasía latina Vamos a bailar, se llama La cuña de la perdo LA Como dicen, toca mi cumbia, mamá Esto sí es cumbia Toda la ruta 44A Un día de colada, un día de colada, un día de colada, un día de colada Toda mi gente te la pido, si quieres, ah La Guadalupe da, siempre con tiempo que ríe, Fátima de Alonso Baila cumbia de Ronaldo Fantasía latina Vamos a ver el inicio Fantasía latina Siempre con el grito de guerra Fantasía latina Fantasía latina, sí señor Y el grito de guerra Para mi compadre El mafoso Chabelo Y sus señores mozas Vamos a ver el inicio Que potita cumbia Ainda no más Las cumbias con la chirifiorca, licenciado, sí señor Vamos a avanzar Y el mafoso Chabelo Bueno, 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 sí, señor, vamos a avanzar, nos pide La música de Carlos y yo, compadre, con mucho gusto